Pero hay algo que leí, Noel, y te aseguro que de no haberlo leído, jamás lo hubieses sospechado. En Venezuela interceptan las líneas telefónicas. ¿Cómo puede ser esto un titular? ¡Por Dios! Aquí puntualmente es una de las compañías, la compañía que es un referente internacional, porque es Telefónica de España y su marca en Venezuela, ¿cómo es la marca de ellos en Venezuela? Movistar. Ellos que explican tienen que decidir una verdad vieja, realmente tan vieja. Y lo gracioso es que suena como escándalo de vez en cuando, porque no es la primera vez que la misma empresa dice, sí, nos hemos visto obligados y eso sucede. Y yo siempre respondo con lo mismo, ¿no? Mira, qué interesante. Resulta que el gobierno que desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata, también interviene en líneas telefónicas. ¡Qué cosa tan rara! Exacto, pero lo ponen como si fuese el descubrimiento del siglo y dicen, complicidad en un estado policial. Y pronto descubrirán también que hay problemas de inflación en Venezuela y que Maduro no puede demostrar que es venezolano y cosas de estas. De eso descubren el agua tibia. Y también genera titulares, porque todo lo que, todo esto que se vive en Venezuela siempre tiene un sabor a déjà vu y un increíble sabor a ridículo. Porque este es un régimen que volvemos a explicarlo y es como en cualquier esquema de estructura de gobierno socialista. Y hay que entender esa parte del socialismo real, que es cómo funciona en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del departamento de lo que tiene que ver con el aparato de inteligencia de Venezuela, la gente se queda nada más en lo que es el G2, la estructura cubana. El G2 se nutre, no de la clásica estructura de la KGB soviética, el G2 se nutre de la estructura perfecta del espionaje, del espionaje que acosó más, del espionaje que hacía sentir el mayor terror por parte de sus ciudadanos, que es el espionaje de la Alemania democrática. Es decir, el espionaje de la Stasi. El espionaje de la Stasi tenía muchísimas, muchísimas formas y muchísimas formas para que la gente sentiese terror. Se hacía sentir. Entonces, a este tipo de noticias que se haga, esta renovación de esta publicidad, de que el gobierno interviene, al gobierno mismo le interesa. Porque son unas típicas acciones donde el gobierno puede mostrar yo siembro el terror, tú cosechas el miedo. Uy, qué imagen impresionante esa. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, para la gente que no entiende mucho de lo que estamos hablando, le recomiendo mucho una película que se llamaba La vida de los otros. Una película europea, vale la pena que la vean para que entienda el nivel de lo que lograba la Stasi en ese concepto de involucrarse en la persecución del objetivo. En ese concepto de lograr saber todo lo que necesita, quiere, para poder no solo tener información, sino saber cómo coaccionarlo, cómo poder obligarlo a hacer lo que no quiera hacer. Todo eso es natural en este tipo de regímenes y, por supuesto, es algo que el gobierno ha hecho desde el principio. Las intervenciones aquí son tan públicas que Chávez las ponía en su programa. Ahí le grabaron. Chávez mismo decía, lo tengo infiltrado hasta los plétanos. Entonces, cada uno de este tipo de cosas y correos electrónicos también y todo este tipo de cosas, el gobierno se ha sentido muy orgulloso de poder mostrarlo, ¿no? Porque este tipo de cosas no son novedad y es esa gracia. Es el orgullo de decir, yo te espío. Es el orgullo de decir, yo hago fraude electoral. A la gente que está conmigo le gusta. Y lo peor del cuento es que tú lo aceptas, lo aplaudes y hasta me has ayudado a exportarlo. Eso es algo con lo cual el gobierno se siente realmente como se siente contento, lo nutre. Y la gente cree que, recordando hoy, por enésima vez, que este gobierno pincha llamada telefónica, es algo que tiene algún tipo de repercusión a nivel internacional. Pues no, no la tiene. Simplemente es parte de algo que, como repito, hasta el mismo gobierno le interesa que suceda. Sí, exacto.